Namasté, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy vamos a realizar una clase de yoga con elementos En esta ocasión vamos a utilizar un palo de escoba Bien, vamos a comenzar con algunos estiramientos, algunas posturas asistidas con el palo de escoba Vamos a comenzar separando piernas, más de ancho de caderas Y tomando el palo de esta forma Vamos a aflojar rodillas, tomando aire elevamos brazos, llenando bien los pulmones Y al soltar el aire vamos a ir flexionando rodillas a medida que los brazos descienden a la altura de los hombros Tomando aire elevo hacia el cielo Y al soltar el aire flexionamos Y podemos comenzar a hacerlo un poquitito más fluido Vamos uniendo El movimiento Con la respiración Vamos a nuestro propio tiempo A nuestro propio ritmo Sin prisas Sin apuros Flexionando rodillas hasta donde sea posible Quizás Podamos bajar un poquitito más Cada vez que elevamos brazos abrimos el pecho Pero siempre cuidando de que al elevar los brazos no sobrearquemos la zona lumbar Continuamos Y suelto todo el aire Me quedo en esta postura por un momento Y vamos a empezar a aflojar los hombros Así Vamos a tomar aire Elevo brazos Y suelto bajo Flexiono rodillas Voy hacia adelante Tomo aire arriba Suelto bajo Flexiono codos Tomo aire Eso Eso Vamos acompañando El movimiento Con la respiración Sentimos como se aflojan cada una de nuestras articulaciones Como comenzamos a tomar este movimiento Y como la respiración fluye Bien, al llegar abajo cambiamos Tomo aire, elevo Adelante, suelto, flexiono rodillas Traigo, tomo aire, elevo Suelto adelante, flexiono Aflojamos los hombros La mente presente Atenta Bien, me quedo adelante Vamos despacito a juntar piernas Un poquitito Apoyamos nuestro palo de escoba Y vamos a sacudir una pierna aflojando Sacudimos la otra Aflojamos Bien Y volvemos a separar Y vamos a estirar un poquitito los laterales Vamos a comenzar yendo Hacia un lado tomo aire Suelto, vuelvo al centro Hacia el otro lado tomo aire Suelto, vuelvo Continuamos Continuamos Cada vez que giramos Acompañamos con la pierna de atrás Girando Es decir, no queda hacia adelante Sino que gira Cada vez que elevo brazos Es momento de tomar aire Volvemos al centro Tomo aire Vamos a puntitas de pie Suelto todo el aire Tomo aire Me inclino hacia un lado Vuelvo Suelto Tomo aire Puntitas de pie Suelto Tomo aire Me estiro Todo lo que sea posible Y vuelvo Puntitas de pie Continuamos A nuestro propio ritmo Si no es posible Elevarnos en puntitas de pie Simplemente nos estiramos bien Voy a quitarme una hormiguita Ahí está Y me quedo Voy a llegar hacia un costadito Y me voy a quedar Voy a llevar el ombligo Bien hacia adentro Y voy a observar De no estar Sobrearqueando La zona lumbar Me estiro un poquitito más Todo lo que sea posible Sin que el brazo se caiga hacia adelante Siempre el brazo por encima de la oreja Y vuelvo Tomo aire Me estiro Bajo Y voy hacia el otro lado Ombligo hacia adentro Glúteos hacia adentro Me estiro Bajo todo lo que sea posible Cuello cómodo Volvemos Bien Aflojamos un poquitito Volvemos A apoyar El palo de escoba Y sacudimos Sacudimos brazo también Hacia el otro lado Aflojo Y vamos a seguir estirando Un poquitito más Ya se siente el estiramiento En los brazos En las piernas Bien Vamos A separar un poquitito Piernas Puede ser ancho de caderas Pero uno más O pies juntos Vamos a tomar aire Elevar brazos Miro hacia el cielo Me estiro Y al soltar el aire El palo desciende Voy flexionando rodillas Voy bajando Tomo aire Elevo Y voy soltando el aire Al bajar Flexionando rodillas Bajo Cuando llego a esta posición Observo de no Sobrearquear la zona lumbar Glúteos hacia adentro Y me conecto con la respiración Si la mente se encuentra muy dispersa el día de hoy Cada vez que tomo aire internamente El sonido So Y al exhalar internamente El sonido Ham So Ham Al llegar abajo Me voy a quedar estirando Si es posible Voy a extender rodillas Pero si hay dolor En la zona lumbar Puedo flexionar rodillas Para aliviar la zona lumbar Me quedo estirando Suelto Suelto Todo el peso De los hombros Del cuello Y de la cabeza Suelto Toda la espalda Vestilo Y volvemos A flexionar Vamos a subir ahora por delante Tomo aire Y suelto Bajo Puedo hacerlo con rodillas Extendidas o flexionadas Tomo aire Y suelto Tomo aire Y suelto Última vez Suelto Suelto Al llegar abajo Me quedo Estiro una vez más Podemos aflojar piernas Flexionando una y otra rodilla Aflojamos los hombros El cuello y la cabeza Sentimos como se estira Toda la espalda Vamos a volver Tomando aire Elevo Y al soltar el aire Me quedo solo a la mitad Me estira Me alargo Vamos a llevar el palo Hacia el cuello Tomo aire Vuelvo Separo un poquitito Brazos Y vamos a tomar aire Al centro A saltar el aire Giro Hacia un lado Tomo aire Al centro Giro Hacia el otro lado Estamos aflojando Estamos aflojando Liberando toda la espalda Bien Ya que tenemos El palo justo A la altura del cuello Vamos a hacer Un suave Masajito En esa zona Si les voy a mostrar Como vamos a hacer Un suave masaje En todo lo que es el cuello Bien Vamos también a bajar Un poquitito A la zona lumbar Y vamos a hacer Un masaje En toda la parte baja De la espalda Antes de seguir Continuando Aflojamos Aflojamos Y saltamos También vamos a hacer Un masajito En todo lo que es El abdomen Aflojando Boca del estómago Intestinos Y nos vamos a preparar Para una segunda parte